Mi recuerdo allá en los auces El alfalfar de una finca fue nido para querernos Se llamó nuestra sonrisa, tu rostro mirando al cielo Los pájaros en concierto interrumpieron su trino Escucharé en silencio el eco de mis suspiros Quizás un mes de febrero, consamblas de temporada Te acuerdes de nuestro encuentro a metros de la quebrada Me veo cruzando ya aquí entre Jarillas y Tusca De tu mano caminando por el río de Andolucas Aún recuerdo ese marco, el sol, el cerro y el río Nuestros susurros volando y ese postal de testigos Habrá quedado en la arena la huella de nuestra andanza Por ser tan larga la espera, tal vez se la llevo el agua Quizás un mes de febrero, consamblas de temporada Te acuerdes de nuestro encuentro a metros de la quebrada Gracias por ver el video Sch yourseใช al cielo ¡Suscríbete al canal!